Xochitl Galvez y Santiago Krill se registran como aspirantes a la candidatura presidencial por el Frente Amplio Vapor México, alianza conformada por los partidos PAN, PRI y PRD ante el comité organizador. El primero en registrarse fue Krill y después Galvez. Elementos del servicio secreto encuentran cocaína en la librería de la residencia oficial en Estados Unidos. El portavoz del Cuerpo de Seguridad, Anthony Guglielmi, asegura que se realiza en más análisis de la sustancia y que en las indagaciones buscarán su procedencia, así como el motivo por el que estaba en la biblioteca de la casa del presidente. El torneo de Wimbledon modifica su código de vestimenta para que las tenistas no se preocupen por su periodo menstrual. Se podrán usar calzoncillos de colores sólidos y así evitar que se sientan inseguras durante la competencia. Peso Pluma es invitado estelar en el Doyer Estadio el próximo 5 de julio. Estará en Los Ángeles y será frente a los Piratas de Pitbull que el cantante de Zapopan, Jalisco, lanzará la primera bola durante el partido. WP se suma a la lista de mexicanos destacados que han sido invitados a lanzar la primera bola en un juego de la MLB.